Para la extracción de la leche, el ordeño automático ha sustituido y mejorado el tradicional, tanto funcional como sanitariamente. Se divide en varias fases, en las que el responsable del ordeño sigue una rutina con tiempos marcados para evitar estresar a los animales. Previamente se aplica un producto desinfectante para evitar posibles bacterias presentes en la piel de las ubres. Se realiza el apoyo a la vaca, que estimula la salida de la leche. Entonces la vaca ya está preparada para el ordeño y se coloca en las pezoneras. La leche ordeñada pasa a unos tanques de frío situados en la explotación, donde se almacena a una temperatura mínima de 0 grados y máxima de 6 si se recoge cada dos días, y de 8 grados si se recoge diariamente. Las vacas se ordeñan dos veces al día y producen una media de alrededor de 8.000 litros de leche al año. Una vez retiradas las pezoneras, se realiza un ligero baño de pezones y el animal vuelve a su rutina habitual. Se procede entonces a la limpieza y desinfección de todo el sistema de extracción, la sala y la maquinaria, hasta su posterior uso. Me gusta la leche. Síguenos en Facebook y Twitter.